Pero ahí yo, tú sabes, con mis dos focos, pero hago mi show. Con Papá Noel. Con Papá Noel. Pero sí saben que Papá Noel no existe, ¿no? Me han hecho leña por la mamá. De esta forma es como Gisela Valcarcel respondió a sus detractores luego de decir esto. La Navidad a veces es un pretexto a Papá Noel. Pero sí saben que Papá Noel no existe, ¿no? O... Ok, acá sí saben la verdad. Y es que la ceñito viene alistando un especial navideño donde tendrá hartos regalos, hartas luces. ¿Y acaso a un Papá Noel? Este sábado a las nueve lo hemos llamado la gran noche de Navidad porque eso es para nosotros. Va a estar espectacular. Yo me llevo mis luces, o sea, yo me llevo mis luces. Con algo regresará. Como vemos, la animadora está muy entusiasmada con esta idea, aunque no pudo esquivar la pregunta del millón. Con algo voy a rezar y si no en el parque me va a tener que prender América Televisión. Pero ahí yo, tú sabes que con mis dos focos, pero hago mi show. Con Papá Noel. No tengo todavía planes, pero ¿qué con Papá Noel? Me han hecho leña por la mamá. Como vemos, la animadora no se amilanó para nada. Y es que recordemos que durante la semana Gise ha sido blanco de críticas, no solo por usuarios en redes, sino por presentadores como Rodrigo González. Sensible de que está muy convencida de sus ideas y se zurra en el resto. O de descerebrada de que lo hace. Tiene que respetar, porque ella no es la mamá de todos esos niños. Exacto. Y Magali Medina. ¿Han visto lo que ha dicho la malosa de Gisela Valcárcel que se dice a sí misma muy cristiana? Según ella, ha ido a hacer una obra de bien social a San Juan del Urigancho. A llevarles unos chocolatitos y unos panetonsitos a unos niños que realmente él sí lo necesita. Pero no era para pincharles el globo, pues tampoco, ¿no? Pero volviendo a la ceñito, Gise no solo habló ante las cámaras de su canal, porque en sus redes también respondió. Que rompa la ilusión de los... No, les prometo que no. Hoy día he estado con varios niños y están felices. Y todos los niños en el cerro Camote se quedaron más que felices. Pueden comprobarlo. Vayan a San Juan del Urigancho y suban y pregunten para que vean cómo se quedaron ellos. Ningún niño se quedó desilusionado. Se han quedado ilusionados. Todos, pero claro, mucha gente no lo sabe. Pero si les hace bien hablar del tema, está bueno, está bueno. Pongamos en el tapete si existe o no. Lo que quieran, lo que quieran ustedes, tranquilos. Pero les digo la verdad que si nos preocupamos por los niños, ellos han quedado muy, muy felices. Y ha sido para mí muy lindo estar allá. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!